¡Ah, seas mamón, güey! Asalda ni que la verga, güey. El que ponga asalda lo baneo, güey. Chica de su madre. Luis Torres, que pusas al saldo nomás. Chinga tu madre. Otra vez es Sniper, ya me tiene hasta la madre con los Sniper. Felti, entonces qué pedo, güey, se va a hacer. Es que pusiste en el chat, sí checaste, güey, pero sí cheque qué, güey. Es que yo te pregunté que si se iba a seguir haciendo lo del reto, porque, por ejemplo, en la partida pasada... En la partida pasada fueron 27 pesos, güey, y 11... Invita a cualquiera, pero no metas a Trigueros. ¿Alguien tiene un rifle de batalla? ¿Y 11 lagartijas? Digo, setadillas, güey. Ya, ya dijo lagartijas, setadillas, güey. Ya, ya dijiste lagartijas, güey, en la primera cuenta, güey. ¡No, mami! ¿Cómo que no te mate, güey? Este era mi novia Martín del Sniper. ¿Cómo que no mate un escudo? ¡No, no lo mate! Si me vuelve por un Pitch Sniper, el juego nos desinstaron a la vida. El Salahache, uh, güey, el Salahache, esa madre, esa madre histórica. Salahache es cultura general, güey. Sí, güey. Patrimonio mundial, güey. Esta que sea la última, porque ya me voy. Esta que sea la última, porque ya me voy. Sale, pues, papu. Pues no sé si te disparas de una vez los 27 baros de la partida pasada, güey. ¡Ay, pendejo, güey! No manches, le dices al pinche techo, güey. ¡No mames! ¡Qué mierda, güey! ¡Esas son ganas de cagarme el picho! ¿Cómo es que Luis lleva más que yo? Ah, pero claro, güey, claro, porque llevo un reto. Sí es cierto. Por eso no mato mucho, güey. Claro. Va a terminar el puto reto y voy a matar 500, güey. En una partida sin pedo, güey. 510 va a caer marcado. ¡Ah, su madre, güey! Gracias por robármela, Luis. Gracias, mamá. Ah, sí. Me debe dos, güey. Entonces te falta una más, güey. ¿Por qué tema? ¡Qué bueno que te pisaron por rata, la verga, güey! ¡Emi! No me quitaron a mí, yo sigo vivo. ¡Emi, aquí se hay un tres vatos, al puta madre! ¿Cómo se mueve de mí? ¡Le bajé el escudo, le bajé el escudo, le bajé el escudo, le bajé el escudo! ¡No me mató nada! ¡No me maté, tío rato! ¡No mames! ¡No me maté, tío rato! ¡No me maté, tío rato! ¡No me maté, tío rato! ¡Venga! ¿Quién más dice yo, pirujas? ¡Venga, tío rato! ¿Para allá no te quieres mover, güey? ¡Ah, chingada! ¡Madre mía! ¡Venga, a tu madre, pendejo! Gracias por robármela, pendejo. ¡Ah, doble muerte, venga! ¡Venga, ahora sí andamos on fire! ¡Uh, pero el pinche Luis lleva... ¡Lleva 12, eh! ¡Ya quisiera yo ser el Luis en este momento, güey! ¡Pero están pegando, güey! ¡Aprovecha, pinche Luis! ¡Aprovecha, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Con la espalda, ¿dónde? ¡No te pases de verga, güey! ¡A esos vatos los cocine a vergasos, güey! ¡No mames! ¡Puta madre, me sigues poniendo el pinche sniper, puto pelo de mierda, güey! ¡Ya, ya! ¡La remunera del stream lo voy a quitar a las mierdas! ¡No mames! 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 venga tú que todo lo sabes y lo que no te lo inventas necesito cotizar uno se hace para teléfono si sabes del tema me puedes asesorar xd es la segunda vez que lo mande ya contéstame jaja ni putísima idea lorzavage la verdad es que teléfonos fijos wey quien verga usa teléfonos fijos en este momento así es que trabajas en un hotel wey aún así wey dile al hotel que ya compren un puto celular wey ya a la verga el teléfono fijo ya wey ya diles que es para puntos y que digo yo ya eso quedó en el pasado todo solito si la neta o ya teléfono fijo sabes yo que quise son una vez ese teléfono de antes que podía marcar dándole vuelta a los números entonces se lo conoce de verdad es buenísima hijo de tu puta madre donde están hijos de puta oye inmortal de mierda te puedes morir wey no wey mira el bot wey es pinche bot inmortal hijo de tu puta madre no me dejan matar wey no me dejan matar wey no me dejan matar no mames que buenísima madre huevo que es casi te lleve conmigo pendejano lord zavage 45 vamos banda si se puede ya ganaron lo mismo pensaba hasta que me entere que las empresas que califican y brindan estrellas y diamantes siguen una lista de estándares pues de su puta madre maldita granada de mierda me siguió hasta el puto fin del mundo wey ojalá si me siguiera a ella wey buenísimo qué feo o que no te quedes a ti mismo rome ¿quién me acabo que me muerto? ¡Ángel hijo de tu puta madre! ¡Hijo de la verga! ¡Ahí está pico! ¡Los carría a la verga! ¡Me quitaste tres pesos pendejo! ¡Ay hijo de la verga wey! ¡Los carría a la chingada wey! ¡Sery, sorry! ¡De nada pico! ¡Cómo son ratas a la verga wey! ¡Me cae de a madre wey! ¡Wey esto a mí me ha robado unos cuantos kilos ¡Ay no! ¡El chiste es que en esos estándares para los hoteles con diamantes es necesario que todos... ¡Que duelen wey! ¡Me quedé en cinco! ¡Que los sientas en los huesos! ¡Ahí va! Es que tengo que calentar primero gente Calentamiento A la verga El estiramiento aquí El estiramiento acá ¡Ah! ¡Felticoyote se ha mochado con cinco vitazos! ¡Lo voy a disfrutar bastante! ¡Eso! ¡Cadera! 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 Así que la música... ¡La elite de la elite chingada madre! ¿Oye el número de la canción de la que me cae? ¡Ah! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Once! ¡Dose! ¡Dose! ¡Alegría! ¡Ya está sudando! ¡Ya está sudando! ¡Sí! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Deste! ¡Nueve! ¡Vente! ¡Vente! ¡Veintiuno! ¡Esa no son centavillas! ¡Ve la pluma! ¡Rica! ¡Vamos papito! ¡Bárate! ¡Dale! ¡Ulises! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi bueno Ulises! ¡Gracias! ¡Gracias por esos 100 vitazos! ¡Brother! ¡Se agradece muchísimo! ¡Oye! ¡No sabes contar pendejo! ¡Cumplí el reto gente! ¡Muchas gracias! ¡Cuento con su voto para el 2023 para presidente! ¡Gracias!